Muy buenas formuleros, espero que estéis entrando poco a poco a este directo. Fijaros, ya estamos aquí preparados. Acabamos de llegar después de un montonazo de horas de viaje, unas seis horazas, ya no sé cuánto tiempo llevamos viajando, y estamos en Eurovisión. Este es el área de prensa, fijaros. Aquí es donde tenemos que recoger todos los días, que le vamos a enseñar cómo recogemos los paquetes que nos dejan otros países. Luego tenemos la zona relax, que en realidad aquí nos relajamos muy poco, pero hay otros periodistas que se aprovechan para descansar. No nos estoy llamando, vamos, es broma. Y por allí es la zona de prensa desde la que luego haremos por la noche el directo para las semifinales. Ahí es donde haremos el directo para las semifinales, y bueno, pues le vamos a cubrirlo. Ahora lo que voy a hacer es, pues ir a recoger con esto nuestro pase de prensa, y estamos ya grabando el reportaje que luego vais a ver en Fórmula 2, así que fijaros. Estoy haciendo un... Esto es una cuarta pared. Muy buenas formuleros, esta es el área de prensa. Ahí es donde cada día recogemos lo que nos han dejado otros países con esto, con nuestra acreditación. ¡Vamos a ello! Pues nada, chicos, es como grabamos los reportajes, ¿veis? Todo muy natural, muy sencillo. Ahora llega el momento más difícil para mí, en el que todos me criticaréis por mi pronunciación inglesa. Pero lo haré con todo el respeto del mundo. ¿Dónde vamos a hablar? ¿Hay algo que quieras cubrir? Entonces, ¿estás aquí por la primera vez? Sí, la primera vez. Vale, así que debemos registrar. ¿Qué? ¿Hay algo que más te gusta? ¿Tienes que te cuida toda la bolsa? Esto es lo que pasa cuando lo registramos por primera vez Como anécdota os diré que el año pasado para el reportaje de Fórmula estuve esperando todo el festival Y justo cuando llegó el momento de hacer el rep por el último día nos dijeron Acabamos de cerrar hace un minuto, ya no te podemos dar las cosas que hay en tu estantería Muy triste La gente es muy maja aquí, eso sí, todo el mundo se trata con mucho cariño, mucho amor Aunque hay que tener muchísimo cuidado con los objetos que nos dan Porque enseguida nos roban, que había alguien que me robó, incluso en la rueda de prensa de Varey me robaron el disco Pero por lo que me he enterado, aquí están unos instantes, descargaré la bolsa con vosotros Y os enseñaré qué tipo de cosas nos dan Hay salchichas a veces Hay discos, que es lo más normal O sea que con esto vamos a poder viajar a todos lados gratis Y esto es, por ejemplo, 1000 signals y SMS Y es todo para el YouTube, para asegurar que tengas que usar en Europa ¿Quieres usar Fórmula TV? Ok, esto es solo para Europa Y aquí hay un cartón para todos los museos y otras exhibiciones Aquí hay algunos de los museos y muchos de ellos Y aquí hay algunos sitios que incluyen solo este campeón Y aquí hay unos 30 pies Exactamente, vemos que puedo entrar a los museos, pero no vamos a tener mucho tiempo de visitarlo Y ya leo Y así en contra, con todas tus cosas ¡Oh, yeah! ¡Thank you so much! Bueno, ¡ay, pa! Aquí no sé si se dan dos meses. ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! Mira, chicos, si llego a perder esto, ahora mismo estaría perdiendo 50 euros, que es lo que cuesta. Así que voy a abrir ahora mismo esto con vosotros. Bueno, para los usuarios de Fórmula 3. Esto, con esto podemos viajar a todos lados. Metro, gratis. Esto es para las llamadas telefónicas. Para que podamos llamar a todas nuestras familias españolas. Y ahora vamos a abrir la bolsa. A ver qué nos han dejado en estos días que no hemos estado aquí. A ver... ¡Qué tensión! ¡Qué fuerte! Ahora es cuando me echan de aquí porque dicen, estás ensuciando todo el río. Bueno, tenemos un disco de Rika. Aquí, baja ella. Otro disco, ¿ves lo que os digo? Estamos llenos de repletos de disco. Luego, un montón de papeles que en realidad no llego a leer nunca, así que no sé exactamente qué son. Pues lo que veis aquí, un montón de papeles que nunca leo, así que no sé ni lo que son. Pero, es discos, discos... ¡Eh! Al fin he recuperado lo que era mío. El disco de Varey ha vuelto a mis manos después de que me lo robase. Vale, pero no está acelerando el robo de Varey. Hay nuestro cerebro de Varey. Ah, vale, que se ha caído por aquí. Bueno, bueno, ya tenemos nuestro disco de Varey. A ver qué más cosas nos han dado. Esto es como abrir los reyes, ¿sabes? Me parece que son más discos. Mira, esto es... La de la... Claro, la de la... La de la... La de la... La de la Alemania. Esto que en realidad, si os fijáis en este disco, parece el videoclip, el de Durne de amenazada, pero el chico corriendo todo el rato, más aún que el chico que corría en la mano. Más, mira, yo creo que se va a acabar antes así. Aquí ya. Muy bien. Vale, esto es todo. ¿Veis? Por ejemplo, nos han dado, pues... Un spray para el pelo, o sea... Muy guay. Muy guay. Y tenemos por aquí... Bueno, esto es una guía increíble en la que te viene todo, absolutamente todo lo relacionado con Eurovisión. Esto es la envidia de cualquier eurofan. Sé que ahora estáis cogiendo un avión para venir y arrebatarme. Esto. Y me han dicho por aquí que tenemos Alemania, pero... ¡Ah, sí! Alemania. Que... Que origina la chica. Alemania. Ayúdame a buscarlo. Mira, por aquí, ¿ves? Tenemos a gente que nos ayuda continuamente. Saluda a nuestros usuarios de forma activa. Muy buenas. Bueno. Gracias, anda bien. Y aquí a veces lo que hacemos es lo de que es intercambio, ¿sabes? Alguien que coge otro de uno, luego otro de otro. Yo como soy muy generoso. Bueno, chicos. Pues esto es todo. Esto es absolutamente todo. Ahora tengo que volver a meterlo en la bolsa. No os olvidéis que esta noche vamos a hacer un directo de las semifinales. Vamos a estar aquí informándoos. Nosotros vamos a seguir haciendo este reportaje que habéis visto por aquí, enseñándoos todo lo que es el festival, cómo está organizado. Y ahora voy a intentar meter todo esto de nuevo en la bolsa, que va a estar complicado. Con lo que les habrá costado, ¿no? Así nos vamos. Os voy a enseñar solamente una cosa más para que veáis por dónde nos ponemos nosotros. O sea, voy a subir el pantalón que luego se nos va a ir a subir. La verdad es que un sitio aquí cuesta muchísimo. O sea, conseguir un sitio aquí dentro es una pasada. Porque desde que llegas, desde primera hora ya todo el mundo está queriendo entrar. O sea, arreglándote las mesas. Hay gente tirando las sillas. Mira, os voy a enseñar a una chica que le encanta a Varey. Una chica muy mala. No me acuerdo de qué país era. Hay unos compañeros así de qué países. ¿A Austria? Ella me ha dicho antes que amaba a Varey. Dice a nuestros usuarios qué piensas de Varey. Hola, mi nombre es Manuela. Estoy de Austria. Un nombre muy español. Espanol. Sí, sí, sí. Pero no soy de España, obviamente. Me gusta realmente la canción. Es en realidad la canción favorita de mi hermana. Y para ti, la segunda, ¿no? ¿Sabes? ¿La tercera? Sí, es la tercera. ¿Sabes la tercera? Sí. Vamos a ver cómo... Mira la gente... Parece muy las monjas de Sinteracto. Es que vale. Muchísimas gracias. Ahora te convierte esta noche, así que... Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada chicos, que os informaremos de todo. Un abrazo y hasta la próxima.